Déjame contarte una vieja leyenda. Se dice que cada año, a las 11 de la noche del 23 de agosto, el diablo rompe sus cadenas y camina por la tierra durante todo el día 24, escondido tras un disfraz de ser terrenal, a veces en forma de hombre cautivador, otras como seductora mujer o tierna niña, incluso como animales aparentemente desvalidos, pero siempre con la misma intención de atraer la atención de los mortales para provocarles accidentes y fatalidades. Quienes conocen esta verdad advierten que este día debe evitarse a toda costa jugar con armas, fuego o acercarse a cuerpos de agua, no recorrer caminos solitarios y alejarse inmediatamente de cualquier suceso extraño, pues hay quienes han reportado haber visto culebras caminando paradas, inusuales cantidades de moscas, escuchado voces del pasado que les llaman por su nombre o percibido fuertes olores que les robaron la atención momentos antes de verse involucrados en terribles accidentes, y que en estos lugares y por todo el camino que el diablo recorre, las plantas se secan en cuestión de minutos y las flores pierden su aroma. Se sabe que para arribar a nuestro mundo, el diablo emplea cuevas y cavernas como portales que permanecen abiertos hasta su regreso, razón por la cual hay que evitar también adentrarse en ellas, pues quienes lo han hecho al salir, han atestiguado con horror que mientras que para ellos habían pasado apenas unos minutos, en el resto del mundo habían transcurrido años enteros y envejecen al instante. Esta leyenda, popular en México y Latinoamérica, se origina en tierras peruanas donde se dice que San Bartolomé el Apóstol, protector del Valle de Chicama, fue retado por el diablo a una carrera cuyo perdedor abandonaría la región para siempre. Siendo su día en la tierra, San Bartolomé aceptó y el diablo rápidamente sacó una ventaja insalvable, por lo que se detuvo cerca de un río para mofarse del santo, quien solo se hincó para rezar, implorando a Dios por su intervención. Al momento, el río creció arrastrando al diablo con un caudal furioso y cuando el santo abrió los ojos, ya se encontraba a un paso de la meta convenida, ganando así la carrera. Desde entonces, cada que llega a esta fecha, el diablo recuerda su humillación y enfurece soltando sus cadenas para buscar incautos con los cuales cobrar su venganza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video